En una ceremonia desarrollada en el centro de convenciones Solos Palme en Managua, se entregó reconocimientos a muchos jóvenes, también adultos, que han sobresalido en las diversas disciplinas deportivas como el boxeo, béisbol, básquetbol, ajedrez, fútbol, entre otras. Este es un reconocimiento a los mejores atletas, técnicos y dirigentes masculinos y femeninos de las 27 federaciones debidamente constituidas. Se reconoce el esfuerzo que los atletas, entrenadores y dirigentes hacen a través de todo el año y esta es una buena recompensa. Conversamos con Vicente Padilla, miembro del Salón de la Fama desde el 2017. Y pues muy merecido, creo que todos los atletas se merezcan un reconocimiento que hoy en día se lo están dando y más que todo me entiendes en vida. Y en el caso tuyo también un reconocimiento que te da, ¿qué te parece eso? En vida es importante. Bueno, pues, orgulloso, me entiendes, de estar aquí con ustedes, como te digo, y compartiendo con todos y algo bonito, pues, que lo hagan, así como te digo yo, es que estemos vivos, pues. Ok, Vicente, la última pregunta, ¿cómo ves el deporte, el béisbol en Nicaragua? Estas nuevas generaciones camadas, 2022, 2023. Bueno, yo los miro bien, me entiendes, han venido surgiendo, han hecho un buen papel, me entiendes. Lo bueno, me entiendes, que hay mucho joven que está aprendiendo y pues yo creo que eso es lo más importante para estos nuevos años que vienen venideros, me entiendes, y que tengamos una mejor selección. Uno de los homenajeados fue Sandor Guido, manager de la selección nacional. También fue homenajeado. Estamos dando lo mejor de nosotros, aprendiendo cada día más. Nicaragua ha dado excelentes boxeadores, entre ellos Alexis Arguello. En esta premiación, conversamos con otro de los grandes, el bicampeón, Rosendo Álvarez. Por supuesto, este es lo más maravilloso, hay que reconocerlo en vida. Está bien, pero este es lo más bonito que estamos viendo. Estos premios forman parte de la cultura física que se desarrolla en Nicaragua. En total fueron 140 atletas homenajeados. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.